¡Hola! ¿Cómo estoy sudando? Oigan, ya voy a usar TikTok para desahogarme porque me gusta mucho verlo bueno, sigo a muchos TikTokers que se desahogan y a mí me sirve yo sé que tengo mucho que decir entonces lo voy a hacer no lo hacía antes porque mi sobrinita tiene TikTok y está chiquita y hay demás que no me gusta diría que supiera, pero ya no está tan chiquita entonces si la estás viendo, Ángela, no lo veas no te vaya a interesar, no es para ti punto de la parte oigan vengo llegando, o sea, estoy ahorita en un periodo vacacional de dos semanas obligado por mi trabajo porque estábamos en burnout o sea, yo trabajo porque me gusta porque tengo que trabajar para comer porque toda mi vida ha sido como el reconocimiento de la escuela o de los trabajos o así, una forma de sentirme apreciada como que valgo que también se está trabajando es un trauma yo lo sé no pasa nada pero es la realidad y trabajo mucho la cosa es que entré en burnout burnout perdón y me fui me secuestré a mi esposo y me lo llevé a Mazatelán una semana y por eso no habíamos subido nada aquí a TikTok y no habíamos puesto nada de mis perritos y así sí tengo contenido no lo había podido subir regresamos del viaje el viernes hoy es miércoles y me rompí o sea regresamos el viernes el sábado estuve rara y el domingo él viajó y yo me quedé sola y me rompí y estuve o sea terrible lloré ansiedad al máximo los que saben que es eso o sea bueno a mí me tumban la cama no puedo dejar de llorar o sea literal no puedo o sea las lágrimas simplemente se salen de mis ojos y es horrible yo me preocupé porque yo soy una persona que va a psicólogos va a psiquiatra tengo medicamento tengo red de apoyo tengo herramientas tengo trabajando en mi en mi recuperación por así decirlo que son cuatro años o sea no vengo de cero saben no vengo a practicar las cosas aquí de cero yo no soy terapia o sea nada lo que veo aquí es terapia no quiero problemas ni hate pero 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 sí estuvo muy heavy o sea estuvo muy fuerte el el pensar que iba a tener dos semanas de descansar y de disfrutar y de sentir un poco de menos presión por ser adulto y la primera semana sí la disfruté en Mazatlán pero sí tuve días que yo le decía a mi esposo es que por qué o sea por qué estás conmigo oiga y yo no he bajado autoestima y no soy sin seguridad yo me amo yo para mí soy la persona la más hermosa del mundo yo me amo me encanta como soy me encanta como me veo soy una persona directa honesta me dicen algunas personas que soy más mona yo digo que no pero yo creo que se confunde con que soy muy directa en las cosas y sí entiendo que hay cosas que dices le dices a las personas sabiendo que las vas a lastimar y hay formas de decir las cosas pero también hay cosas que se tienen que decir y que la gente no lo quiera escuchar o no lo sepa procesar tampoco responsabilidad de uno se detiene que ir se va a decir x la cosa es que yo soy así entonces le dije a mi esposo yo necesito huir de aquí lo agarré de un día para otro compramos un viaje nos hemos de matrán una semana ahí disfruté pero estaba rara sí descansé sí bueno trabajé poquito trabajé poquitito porque era necesario pero sí descansé este pero les digo regresé y esta segunda semana que se supone que ya era para que empezara a trabajar empezara a recuperar el ritmo de trabajo de antes para la siguiente semana ya estaba al 100 he estado o sea irreconocible yo no me aguanto soy muy paciente y muy tolerante y yo practico a lo que se llama atención selectiva si no me interesa lo que estás diciendo si no me aporta nada te voy a ignorar porque para qué me pego contigo o sea para qué argumento algo si a lo mejor a ti te funciona o tú estás en lo correcto o lo que sea pero si a mí no me sirve te voy a ignorar entonces yo así vivo mi vida así soy y me funciona entonces este el punto es que esta semana ha estado terrible o sea ha estado terrible antier no me voy a mover ayer estaba de que trabajando medio trabajando acostí medio acostada de que lloraba y luego me junté la junta y luego volví a llorar y luego hablé con mi compañera de trabajo como dos horas y ella me ayudó mucho como que entendí que que mi mi herramienta principal cuando estoy mal es huir alejarme todos y dejarme en paz y yo ahorita me rompo y yo ahorita me arreglo porque así así aprendí a vivir y ayer ya con toda esta terapia que les digo que yo haya llevado que me abría a estar con gente me sentí mejor hablé con mi compañera a dos horas hablé con una prima un ratito vino mi mejor amiga sin que yo le dijera a incitarme porque quiera que estaba bien porque no le contestaba y estuvo mejor esa es la introducción este ticto lo estoy haciendo porque les voy a empezar a subir videos de cosas que me doy cuenta que vivo que me sirven esperando que a alguien más le sirvan esperando conectar con esas personas ahí que están pasando como yo yo soy una en punto y aparte o paréntesis yo soy muy fan de Ana Paula o sea muy muy fan de Ana Paula y acá va a seguir la canción donde tenemos que hablar entonces ese video a mí me hizo trizas porque dije no por ella o sea porque yo sé que como ella habíamos miles de personas que pasamos por algo así sino porque nunca me había tocado visualizar así tan crudo como se ve eso desde afuera o sea como se vive un ataque de esos porque me ha pasado yo los he tenido son terribles se sienten de la chingada pero luego ver o sea verlo dije wey que cabrón o sea ouch ouch porque nosotros estamos viendo un video que hizo un artista de un momento que estuvo mal que ya pasó que ahorita ya está bien pero estoy segura que no lo vivió una vez entonces es como que ay Danita pobrecito porque encima es toda la presión que tiene en las redes sociales que si es figura pública ella quiso ser artista lo que quieran no lo hace más fácil entonces sí y me sorprendí porque lo vi como cinco veces el video y aparte que me dio muchas ansias las alas bueno aparte que se ven las alas y me dio muchas ansias no lo pude o sea ahí esa parte me volteó dije que fácil hemos hecho ver el fingir estar bien o sea ella muestra que está en un auto y se quita o sea va triste va muy mal y cuando se los quita sonríe y sale y todo bien y así vimos nosotros yo mis redes sociales y el canal de youtube que tengo del best team los hice justamente para mostrar que una enfermedad de salud mental no es eso no es estar bien todo el tiempo es justamente lo contrario y a veces no es que finjas estar bien y no es que finjas sonreír es que también la sonrisa es contagiosa también es como es un autocuidado decirte intenta estar bien vengo llegando de una terapia holística que me voló la mente o sea yo no creo en dios pero si creo que hay energías y que a lo mejor si hay algo ahí a lo mejor es buda a lo mejor es ponle como tú quieras pero no necesariamente creo en lo que dice la biblia y no voy a la iglesia y no voy a misa es este incongruente porque soy madrina de primera comunión de mi sobrina pero yo es que veo por mis niños esos niños yo haría lo que fuera ella si cree en dios y yo le respeto y le doy información sobre lo que es la iglesia porque si estoy informada sobre lo que o sea no creo no es por no creer pero le doy información para su edad lo que ella quiera lo que necesita saber eso siento yo que es una madrina el día de mañana no quiere creer pues que no crea pero no yo no se lo voy a imponer la cosa es que fui a esa terapia y la señora mencionaba mucho de que en como no te dio y le dije sabes que yo no creo en dios entonces me dijo olvídate de que dije pues adiós o sea en lo que sea que creas o en la energía que creas después de terapia duré una hora y media y hoy estoy aquí grabando o sea estoy impresionada de lo bien que me hizo no no sigo sin querérmela obviamente no te arregla todos sus problemas y no es como que ah ya soy Kim sin depresión y nada no sigo sigo en un estado depresivo sigo con ansiedad todo pero me ayudó tanto ella hacía como la terapia guiada y me puso me ponen los dedos en diferentes espacios del cuerpo y luego así y dice que me hizo como una lobotomía de sensaciones y así no sé o sea suena muy loco pero estoy impresionada entonces si alguien tiene la oportunidad y les interesa díganme y les doy el dato se me cortó pero bueno ahorita ya me dio el bajón o sea de que si canso a trabajar ese tipo de cosas pero X la cosa es que este video lo dice para platicarles eso y esto es entorno yo tengo años haciendo terapia psiquiatra psicólogos y yo no es que no crean este tipo de terapia simplemente que no tenía cabeza para probar eso y ahorita que me di la oportunidad y que tengo que platicarlo y que la gente también lo aproveche porque no es algo que cualquier persona sabe hacer entonces ya